Buenas noches, seguimos con dinámica de oeste suroeste dejando precipitaciones sobre todo en Galicia, Asturias y Castilla y León, pero se rompe ya esa dinámica de cara a mañana entramos con flujo de norte con precipitaciones en buena parte del Cantábrico, descenso térmico que se extiende a prácticamente todo el país durante el fin de semana y abre la puerta que la semana que viene sea muy distinta a esta, los modelos han vuelto a cambiar y nos vuelven a indicar descenso térmico y nevadas. Por otro lado tenemos borrasca en Canarias que deja precipitaciones y pueden ser fuertes este fin de semana, ahora vemos más datos de pronóstico de momento, hoy hemos tenido una jornada nubosa como decíamos especialmente en el cuadrante noroeste ha habido precipitaciones, las lluvias más significativas se han producido sobre todo en Galicia y aquí tenemos como decíamos esa precipitación por el noroeste del país, los datos de lluvia nos hablan sobre todo de Galicia es donde hemos registrado mayor cantidad de lluvia, en Vigo en el aeropuerto 19 litros por metro cuadrado o en Poncerrada en León han recogido 17. ¿Qué ocurre durante las próximas horas? Tenemos por un lado la bolsa de aire frío al oeste del archipelago canario, aquí tenemos esa borrasca, se va acercando a medida que se acerque, dejará precipitaciones, mañana las lluvias más fuertes en el oeste y sur de las islas porque el flujo es de suroeste, entra las lluvias por abajo como quien dice. Y por otro lado tenemos esa bolsa de aire frío, si se fijan en el aire frío, en ese color tiene como una forma puntiaguda, ya saben que siempre les contamos que la forma de la temperatura 500, la forma que tiene ese aire determina cuán inestable es esa masa de aire. Bueno pues como tiene forma puntiaguda, relativamente puntiaguda, indica que ese aire frío es bastante activo y que las precipitaciones que trae la sociedad pueden ser significativas. Mañana esa masa de aire más frío llega al noroeste del país, se intensifican las lluvias y baja la cota de nieve y por otro lado tenemos como decíamos la borrasca del archipelago canario. Con esta configuración las temperaturas bajan, las mínimas lo hacen de forma evidente en toda la mitad norte y las máximas mañana descienden en general en gran parte del país excepto algunos puntos del sureste sobre todo y el entorno del sistema central. Mañana la probabilidad de precipitaciones asociada al frente se queda en el Cantábrico, llega al Pirineo y también a muchos puntos del centro peninsular y en Canarias como decíamos islas más occidentales, la Palma, el Hierro y la Gomera. En principio en Galicia no esperamos lluvia, sí que lloverá en el oriente asturiano, unas precipitaciones que serán en forma de nieve con una cota de 1.100 metros a última hora del día. Las temperaturas como decíamos siguen bajando, la máxima en Oviedo se queda en 11 grados, nos alejamos ya de esos 20 de esta semana. La nubosidad muy compacta en todo el Cantábrico Oriental, Cantabria, sobre todo Euskadi, la vertiente cantábrica de Navarra, en Guipuzco, ahí esa zona la lluvia podría ser fuerte, ir acumulando litros, intervalos de nubes más rotas en el Valle del Ebro debido al viento que entra de noroeste, fuerza 6 con áreas más gruesas y la cota de nieve bajando a los 1.100 en la cordillera cantábrica, 1.300 en el resto. Las temperaturas también descienden, se quedarían por debajo de los 15. El componente oeste podría enrolar al este el domingo y las temperaturas bajarán y como decíamos antes, por ejemplo, Sevilla pasaría de los 25 de hoy a los 20 de mañana. Ojo a Canarias, las precipitaciones van a caer sobre todo en las islas occidentales y suroeste de Gran Canaria, pero especialmente el modelo de lluvia que podría ser fuerte en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. Y esas precipitaciones sobre todo, insisto, vertientes oeste y suroeste de las islas, también en Tenerife. De hecho, Tenerife, la zona con menos probabilidad de lluvia es la del norte-nordeste, en el resto esperamos chubascos. Sin lluvia, en principio, Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas de momento no descienden, el viento de sur mantiene la temperatura alta, de hecho, la masa se ha unido, una masa de aire subtropical a toda esa zona y es una masa de aire cálida. Las temperaturas bajan, siguen bajando el domingo las mínimas, la segunda mitad del fin de semana, y siguen descendiendo las máximas, el descenso de las máximas, en el centro, en el este, especialmente en el sureste peninsular y en el archipiélago balear. Y la probabilidad de precipitaciones queda ya en el Cantábrico Oriental y el Pirineo, aparece algo de precipitación debido a la masa de aire postfrontal en el nordeste de Cataluña y en el norte de Baleares, y se mantiene en Canarias y aparece algo por el oeste por esa borrasca que sigue en el archipiélago canario. Con esta situación, claros en el noroeste, en Galicia y el Principado de Asturias, y precipitaciones residuales, especialmente en Guipúzcoa, flujo de norte y temperaturas que bajan, como decíamos, las mínimas, se mantienen las máximas. En principio, Meseta Norte con intervalos de nubes y claros y algunas nieblas, Meseta Sur y Extremadura con intervalos de nubes más frecuentes al sur de Extremadura, las temperaturas bajando las mínimas y las máximas. Salgo en Chubasco, como decíamos, al nordeste de Cataluña, sí que esperamos precipitaciones en el archipiélago balear, pocas nubes en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Y acabamos en Andalucía con intervalos de nubes, en principio poca lluvia, también habrá intervalos no usos en la región de Murcia y esas lluvias que se mantendrían fuertes, de hecho podrían intensificarse, sobre todo la noche del sábado y las primeras horas del domingo en las islas más occidentales, esas precipitaciones acompañadas incluso de tormentas, es decir, localmente intensas. En principio, la semana que viene, como decíamos, se confirmaría que tenemos dinámica de norte, flujo de norte que nos traería precipitaciones en el Cantábrico y el Pirineo y podrían ser en forma de nieve en muchas zonas montañosas de la mitad norte. Iremos viendo qué es lo que ocurre en los próximos días. Buenas noches y hasta el lunes.